Juan Pablo, José. Sí. ¿Cómo estás vos? Mi nombre es José Chacón. Sí. Bueno, primero que nada te notifico por qué estamos aquí. Primero es porque nosotros hemos recibido ya algunas quejas por parte del Ministerio Público. Tenemos unas notificaciones de parte del Ministerio Público, juntamente con el Ministerio de Educación, porque ha sido ya más notificado para nosotros y para esta institución más de cinco veces que has estado, digámoslo así, te lo voy a poner con palabras fáciles para que me las entendas, ¿verdad? Hemos estado recibiendo quejas sobre lo que le llaman bullying. Cuando nosotros recibimos más de cinco quejas, nosotros venimos aquí, vinimos a interferir, estamos nosotros en comunicación constante con el colegio, pero esto no se le hace notificar a tus señores padres porque ya lo recibimos ante el Ministerio Público y lo que evitamos es que ellos tengan información, ¿verdad? que nos puede servir a nosotros para corregir al menor. Para esto, pues, te notifico que nosotros ahorita estamos en coordinación con algunos agentes para que se puedan llamar a tus padres para que puedan estar aquí. Solo, perdón. ¿Hoy? Hoy mismo, sí. Tango 1, solo quisiera verificar si ya fueron notificados los señores padres del alumno Pablo José o se estarán enviando para la correccional de menores en zona 1. Cambio, si me puedes confirmar eso. Gracias. Afirmativo 5, afirmativo, estamos en coordinación con los padres y estamos esperando respuestas. Unos minutos más te hacemos las notificaciones. Gracias. Enterado cambio. Vamos a tener que llevarte a la correccional de menores que está en zona 1. Estos básicamente son tres meses los que tienes que pasar ahí, ¿verdad? Ellos están siendo notificados ahorita porque, bueno, esto de alguna u otra manera nosotros tenemos que presentar antecedentes ante los colegios y ante los padres que fueron puestos las denuncias de que nosotros estamos tomando cartas en el asunto. No sé si querés decir algo antes de... ¿Pero qué cosas he hecho? Mira, mi mimi nos ha estado hablando y no sé porque hizo una reunión con los papás y habíamos quedado claros de que se iba a hacer esa llamada y que si había otra iban a estar mandando reportes y últimamente con mis... Bueno, esto lo hablo por mí, pues hemos estado portando bien últimamente y no sé por qué esto, si ahorita no he hecho ninguna cosa. David, si me puedes confirmar la correccional a la que se dirige el menor es la correccional de las gaviotas zona 1, solo para notificarle a él. De las gaviotas zona 1, solo para notificarle a la gaviotas zona 1, solo para notificarle a él. Negativo, negativo va para la zona 13, ah, zona 13, las gaviotas zona 13. Enterado, gracias. Son cinco denuncias. ¿De quién? De quienes no te puedo decir eso, se te harán notificados con un medio de un abogado y hasta tus padres para que ellos sepan y puedan arreglar el caso, ¿verdad? En caso dado, si pudieras salir antes de lo contrario, mínimo tres meses. Mínimo. 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 Quiero que sepas que es un lugar bien difícil, hay muchos delincuentes, tratamos la manera de resguardar la vida de cada uno, pero sí tienes que por lo menos tratar la manera de defenderte, ¿verdad? Porque sí es complicado, sí es muy complicado, ¿verdad? Porque sí es complicado, ¿verdad? Porque sí es complicado, sí es muy complicado. Te lo hago saber porque es, es, a veces dicen que nosotros no nos notificamos, que nosotros no decimos, pero sí es complicado. Bueno, ya está el, ya está el móvil que nos va a llevar, para que por favor te, te prepares, entonces si querés nos ponemos de pie, voy a, solo voy a solicitar para que tengan, porque sí te vamos a llevar en chachado como le dicen, ¿oíste? Sí, tenemos que hacerlo, es necesario. Entonces, estamos saliendo para que tengan la unidad lista. Quiero que sepas, de verdad, que esto es una broma. Entonces, tranquilos, ¿oíste? Estamos, estamos bromeando esto, para que te sintas tranquilo y no, no pasa nada, ¿viste? No vas a ser el único, no vas a ser el único, por favor.